La letra de nuestras canciones Es muy bueno hablar de, no sé, una alarma de un seguro para tu hogar, como un 2x1 de yogures en el supermercado. Cualquier cosa que el cliente quiera. Si quieres llegar a los jóvenes, tienes que estar donde ellos les gusta. En la música, por ejemplo, ¿sabes? El cliente es uno más. Es como el Quinto Beatle. La resistencia en la frenada, control de esta viral ABC. Para, para, para. Un momento, chicos. El tema de los airbags tendríamos que meterlo por algún lado. Airbags no rima con nada. Nueve airbags en total, cinco estrellas, Eurocap. Un diseño inteligente, cinco estrellas, Eurocap. Conduciendo un Yaris con total fiabilidad. Nosotros como grupo estamos buscando algo nuevo, algo distinto. Algo con punch. Eso que los ingleses llaman... Con mucho espacio y flexibilidad, el interior te engañará. Nos gusta mucho controlar la imagen del grupo y el cliente eso siempre lo tiene que tener claro. Aún no puedo decir nada, pero estamos detrás de una conocida marca de automóviles. Con mucho espacio y flexibilidad, el interior te engañará. Puedes plegar los asientos, basta solo un movimiento. El primer tío que puso una valla de publicidad en una carretera, eso era un misionario, tío. Y nosotros, somos lo mismo, tío. Pobrete mucho y mucho más te da. Con todo lo que esperas en seguridad. Y un completo equipamiento. Y los cuatro Yaris que somos, somos una Y así de grande, ¿sabes? Tío, otro Yaris. Tío, otro Yaris, con total fiabilidad. Un diseño inteligente, cinco estrellas euroncap. Conduciendo un Yaris con total fiabilidad.